Transmite LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7, Argentina Televisor a color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país, directamente desde la Casa de Gobierno. Comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 47 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 7 y 10 horas del día de la fecha, dos aviones Sea Harrier ingleses bombardearon la zona de Puerto Argentino, siendo repelidos por artillería antiaérea. No se ha registrado hasta el momento ninguna otra actividad bélica. Reiteramos el comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 47 El Estado Mayor Conjunto comunica que a las 7 y 10 horas del día de la fecha, dos aviones Sea Harrier ingleses bombardearon la zona de Puerto Argentino, siendo repelidos por artillería antiaérea. No se ha registrado hasta el momento ninguna otra actividad bélica. Damos lectura a continuación al comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 48 El Estado Mayor Conjunto comunica que habiéndose perdido contacto radioeléctrico con el buque Isla de los Estados, afectado al servicio de transporte interisleño en el área Malvinas, se está realizando una intensa búsqueda a fin de lograr su localización. Se reitera el comunicado del Estado Mayor Conjunto Número 48 El Estado Mayor Conjunto comunica que habiéndose perdido contacto radioeléctrico con el buque Isla de los Estados, afectado al servicio de transporte interisleño en el área Malvinas, se está realizando una intensa búsqueda a fin de lograr su localización. Directamente desde la Casa de Gobierno Las que a partir de este momento continúan con la difusión de sus respectivos programas.